Soy de mares tuyo, soy triste de adentro Yo soy basurita, soy basurita y al sueño Yo vine al mundo, yo nací llorando Yo estoy contigo, vivo llorando, vivo llorando Soy como el ángel, yo nací llorando Por un desierto, por un desierto Buscando un bien, encontré los casos, encontré los casos Buscando un bien, buscando un bien, encontré los casos Buen amor Por ese entonces vivo llorando, vivo llorando Como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando el vida, encontré locas, encontré locas Buscando lucha, buscando lucha, encontré locas